Contarles ahora que esta es una cifra preocupante, 36 chilenos mueren diariamente producto del alcohol. A eso hay que sumarle su impacto sobre las familias y el millonario costo para el Estado que tiene la ingesta excesiva. Un estudio midió sus insospechados efectos, sobre todo en los jóvenes. Me gusta, me gusta disfrutar una cerveza con amigos. Tanto los chicos como adultos consumen por cualquier motivo. De vez en cuando, pero no frecuente. Chile es el décimo país con los más altos índices de consumo de alcohol en Latinoamérica. Jueve como a 3 litros per cápita al año. Es el número que nos define, un panorama que a muchos nos sorprende. Lo más preocupante, sus efectos no son tan simples como creemos. Esto tiene consecuencias serias sobre el desarrollo económico del país y sobre el bienestar y calidad de vida de todos los chilenos. La Universidad Católica y Senda presentaron un estudio que refleja los costos que la ingesta abusiva del alcohol tiene para el país. Y los números son críticos. Un consumo desmedido se traduce en un aumento de atenciones hospitalarias, baja productividad, crimen, violencia, entre otras situaciones. Y son esos aspectos los que han empujado a que el gasto anual llegue a 1,5 billones de pesos. Si nos centramos en salud, corresponde a más de un 5% de su presupuesto total. Tiene que ver por un lado con una sustancia que está muy conectada con la vida de nosotros como sociedad. Está normalizado el consumo. Para entender la magnitud del gasto, los 1,5 billones equivalen, por ejemplo, a la renovación de 8 colegios y a la construcción de un centro comercial. El consumo está normalizado entre los jóvenes. De hecho, en este estudio sorprendieron con estas conductas. Uno de cada tres jóvenes en nuestro país, entre 13 y 18 años, ha consumido alcohol en el último mes. Y de ese tercio, un 60% se ha embriagado. Yo creo que más que nada por lo de pasarlo bien, yo creo, por estar con los amigos así y pasar un buen rato. El nivel de precios en Chile es uno de los factores que los expertos apuntan como responsable del problema. Una botella que en Islandia, por ejemplo, cuesta 50 mil pesos, en Chile solo llega a los 5 mil. Pero, ¿qué ha hecho que el consumo desmedido de alcohol esté tan marcado en los jóvenes? Desde Fundación Paréntesis y Corporación La Esperanza, nos ayudan a ir más allá de los números y entender el fenómeno. Pareciera que es el bolsillo donde nos duele y si no, esta realidad no sería visible. Un niño en primero medio se consume entre tres una botella de piscola. Te ayuda para funcionar de alguna manera más desinhibida en un grupo específico, te ayuda eventualmente a evadirte de ciertas dificultades. Si bien creen que era necesario cuantificar el impacto del alcohol en la sociedad, saben que las cosas no son tan fáciles de cambiar. Proponen poner énfasis en la prevención obligatoria en los colegios y en los patrones de conducta presentes en la familia. Y creo que el daño que se produce en ese niño cuando comienza su consumo a temprana edad es enorme. Y entonces lo que hay que hacer es evitar que entre al círculo del consumo y al menos retardar el consumo del alcohol. Salidas para un panorama complejo que esta vez deja en evidencia otros graves efectos para la sociedad chilena.